Testimonios De amor y de poder 10 de la noche con 30 minutos Hoy 7 de junio del 2014 Nos encontramos en el Auditorio Cristo Viene de Obrajes Que el Señor te bendiga hermano ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es José Luis Gutiérrez Flores ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años Buenas noches amados hermanos Yo les quiero testificar que hoy ha sido un gran día para mi Porque tantas pruebas que tenía Tantas tribulaciones que tengo todavía Porque desde que me he apartado del Señor Ha sido solamente pura muerte para mi Desde que me he apartado del Señor Ha sido puras tinieblas Pero hoy me acabo de enterar que había campaña para jóvenes Y hoy me estoy congregando aquí en el Auditorio Cristo Viene Y para venir y para ser libre también Porque no tengo palabras de decirles Porque la verdad mente Hoy soy libre porque he venido y he sentido la presencia del Señor Ahora me siento más tranquilo porque antes me sentía bien vacío No me sentía contento Cuando yo iba a las cosas mundanas era pasajero Pero hoy me siento más tranquilo porque me siento con el Señor Porque sentía a alguien que me consolaba Porque sentía a alguien que me abrazaba Y cada lágrima que caía de mis ojos era que alguien me los decidía No era solamente que esas lágrimas se caían al piso Esas lágrimas el Señor los recogía de mis mejillas Y ahora me siento muy feliz porque he vuelto a los brazos de mi Señor De mi Creador Ya has podido sentir en tu interior escorrer esos ríos de agua viva Amén, eso es lo que más me alegra Que ahora mismo me siento muy feliz porque siento la presencia del Señor en mi interior Esas aguas de vida Ya no siento que en mi, ya no vivo yo como Cristo vive en mi Porque estoy feliz, estoy feliz, muy feliz Porque antes solamente había amargura, llanto Pero ahora hay llanto, es llanto de felicidad Y a todos los hermanos, a toda la juventud les invito a que vengan Tal vez ellos no sienten la presencia porque el corazón es un poco endurecido De mi era así, pero desde que he venido aquí a la congregación Cristo viene Me he sentido feliz y mi corazón se ha vuelto bien suave ante la presencia del Señor Amén, que el Señor te bendiga Amén hermano Cuán hermoso es el Señor mi Dios, mi Dios eterno Rey Que hoy ha sanado, que hoy ha sanado, a tanta gente de maldad Abatida, desconsolada, Él hoy ha restaurado, ha consolado, ha sanado Es Jesucristo, es Jesucristo mi amado, Rey eterno, Verbo de Dios Qué hermoso es alabarle y adorarle a aquel que vive La 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 presencia del Señor inundando en nuestras vidas. Me pude quebrantar. Sentí ese fuego hermoso que llenaba, sentí su amor. Sí, el Señor ha hecho mucho por mí. Puedo desnudar mi corazón y me siente todo. He empezado y he llorado. Las lágrimas se me salían y no podía pagar. Donde el Señor ha sacado esas heridas de mi corazón. Testimonios de amor y de poder. Testimonios de amor y de poder.